El compromiso de defender la obra creadora de la Revolución Cubana, con un alto sentido del deber y la responsabilidad en el enfrentamiento al delito, la corrupción y las legalidades, es tarea de todo. Por tal motivo, el partido, el gobierno, el Menín, la FARC, las organizaciones de masas y el pueblo en su conjunto, participan en el ejercicio de violencia popular revolucionaria que acontece en este momento en todo el territorio nacional. Hasta el Consejo Popular de Uñas, llegó un recorrido a la miembro del Buró Político-Diológico del Comité Municipal del Partido en Jibara, Teresa Míguez Campaña, quien estuvo acompañada del primer teniente, Adrián Ramón Zaragoza Álvarez, primer oficial del DTI en la Villa Blanca, con el objetivo de chequear el cumplimiento de las medidas orientadas durante el desarrollo de tan importante actividad. El recorrido contempló el grupo de electrógeno, donde se pudo comprobar de primera mano la eficacia del personal a cargo de la custodia y seguridad del perímetro, donde se ubica el emplazamiento energético. Teresa Míguez Campaña y el oficial del Menín también visitaron instituciones educativas, centros laborales y de producción y de los servicios, donde se detectaron algunas irregularidades en el cumplimiento de los deberes y las funciones por quienes tienen a su cargo la custodia de cada entidad. La próxima semana continuará desarrollándose el ejercicio de vigilancia popular revolucionaria en todo el territorio jibareño, dirigido a preservar el orden interior y la seguridad ciudadana, una actividad que pretende también involucrar a toda la población en su conjunto. Yusbel Ferrer Gómez, para este espacio informativo.